Hola que tal, mi nombre es de Gallegos y te doy la bienvenida a esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video Mi compa me dice que va a volver con su ex Yo en corto Como de costumbre Y que quieres de navidad, yo en corto Pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de ducha Vas en el transporte y escuchas Y si no se la sabe, pues cámara ya se la sabe Tu celular Mi compa el bélico cuando lo corren de su casa Puro corrido a tus hijos Cuando el patrón pregunta quien se puede quedar horas extras Pero, te quiere pagar con pizza Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Oye, y como te va con tu crush Ya ni siquiera he visto los mensajes Rompes la cuarta pared Cuando eres escritor Pura calidad Cuando eres albañil Agua Mi perro oliéndome después de que acaricea a otro perro Ropa huele a leña de otro hogar Yo limpiando mi cuarto Mi celular Nokia de hace años con dos barras de batería todavía Sigo vivo Cámara controlada por inteligencia artificial Arruina la emisión de un partido Al confundir al balón Con un árbitro calvo La cámara viendo al árbitro y el balón Se parece a ti Se parece a ti Yo pensando en el tránsito que me tumbó el aguinaldo Cuando te termina tu novia Cuando tu compa ya no se conecta para jugar Te lo juro papá En la lista de útiles piden carro Yo después de ver la historia del vato que engañó a su esposa con su suegro Los caballeros del soviaco No hombre esos vatos tenían como hasta el noveno sentido Junior H no se equivocó cuando dijo Me duele la espalda Un familiar cuelga los tenis Yo en corto con su ropa Traigo estilo bien tumbado Le explico a mi compa lo mucho que amé a mi morra Mi compa derramando filosofía Pero hay más culos que estrellas Ned viendo llegar a Mous al set de grabación El contexto no falta quien lo ponga en los comentarios ya saben Yo diciéndole al patrón que no voy a ir a jalar porque me atropellaron El patrón Oye me dijiste que te gustaba corn Simón Cornelio Reina Cuando te enteras que los de la sonora dinamita No son de sonora Cuando es 25 de noviembre Oye y a que se dedican los carmesa Los peces en el río esperando que nazca Diosito Le pitas a una camioneta en Estados Unidos No pasa nada En Tamaulipas Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron Cuando se te olvida que tenías exposición Quiero llorar y no puedo Pero tu compa le pone tu nombre a la cartulina Gracias mi compa que de payaso El CJ del GTA San Andrés cada que pasaba una misión Solo pido que me traten con respeto El cigarro chinga los pulmones Las drogas chingan el cerebro Y el que no bailó el mono de alambre Alguien me repite lo mismo 10 veces Yo ¿Qué me preguntó? Mi compa que se la pasa diciendo que huele a ovo Crotolamo Padalustro Permatrago Etc Con estilo alburero Representa al barrio Para que lo sepan ¿Quién para pistear? Yo en corto Cuando quieres que te salga barba El que se pone minoxidil He sido cabrón El que se echa chile He sido cabrón El que no se echa nada pero le sale El más cabrón aquí soy yo Al que le sale incompleta Quiero llorar y no puedo Al que no le sale ni un pelo El que se echa caca de gallina Si señor Yo soy de rancho Aprovecho para decir que esto solo es un meme No son consejos Y si se echan caca de gallina Quien sabe si les crezca Pero con el mosquedillo que van a traer Va a parecer que si tienen barba Cuando tu morra se va con el otro vato Solo por su camionetón Pero tu ya sabes que solo es Otro gato Arrezcan a muñeco chucky en Coahuila Porque su dueño lo usaba para atemorizar El muñeco Estoy atrapado El policía que lo escuchó hablar Déjeme señor con tu espíritu Cuando tu morra te invita a unos tacos Me siento muy contento Me siento muy feliz Pero paga con un billete igualito al que se te perdió Mire que curiosidad Buenos días ¿Alguien sabe cual camión me lleva al panteón? Cualquiera Nomás pontele enfrente Tampoco te pases de verga loco O sea otra vieja El maestro lo honganiza como profesor He sido cabrón Don Ramón como profesor He sido cabrón Cuando estás comprando aguacate y el señor te dice Agárrenlo Está bien duro Como para comérselo ahorita Voy a jugarme un alburro Calamardo preguntando ¿Cómo hacen esos ruidos? El bob Con imaginación Dentro de mi caja Yo Volve al amor de mi vida Besando el amor de su vida La cariñosa Sabiendo quien era yo Y tú te enamoraste Por 99 pesos Llévate un cojín de navidad Voy a jugarme un alburro Kenan viendo a Ken Tengo un compa que está bien pendejo Por algo lo quiero Ah que buena serie era Kenaniquel Me atrevo a decir Que fue el Drake y Josh original Que Drake y Josh también era muy buena Pero pues Kenaniquel fue antes Cuando eres actor de películas para adultos Yo de morro tratando de cargar el garrafón 20 segundos después todo mojado en el suelo Yo bien contento jugándole al emprendedor Pero me acuerdo que no tengo aguinaldo Cuando me preguntan que música escucho El padrecito Todos podemos alcanzar y tocar la gloria El novio de la gloria Muy bien joven ¿Cuál es la conclusión? Yo en corto Abro la boca de que estoy por casarme La gente en corto Alta referencia en ese meme Yo usando skin de morra en los juegos El clima viéndome que en la sombra me da mucho frío Y en el sol mucho calor Alexis Vega en el partido contra Polonia Cuando te bañas con agua fría El que ya se acostumbró Yo sacando mi poderosísima cobija de tigre Yo en la posada del jale después de un trago de ponche Cuando tu jefa va a firmar calificaciones Rompes la licuadora Tu jefa en corto De una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Oye ¿Y qué nos vas a mandar de navidad? Yo en corto Les mando un saludo a todos mis primos Mis tíos y hermanos Mi jefa después de ponerme una madriza Para prenderme la tabla del 7 Y si no se la sabe Pues cámara ya se la sabe Julián Álvarez llegando a una fiesta Porque no lo dejaban dormir Así de ¡Una verga! ¿Qué pasó mamacita? Hombre que era mujer Da a luz A bebé de una mujer Que era un hombre Y pues hasta aquí los memes de hoy Como siempre Espero que les haya gustado Bien machi Que si así fue Pues no se les olvide De dejar su like Porque nos apoya un montón A que nos recomienden A más gente nueva Y antes de irnos Quiero recordarles algo muy importante Y es que tengo página nueva de Facebook Como ya les he mencionado En los últimos videos Pues me tumbaron la otra Que ya tenía Pues más del millón De seguidores Pero pues ni modo Le estamos dando A esta página Es el respaldo Se llama Leo Gallegos y sus compas LG y SC Si soy yo En esa página Muchos piensan que Es una página falsa Porque Pues de hecho Creo que hay páginas falsas Que tienen Más seguidores que esa Pero pues Síganme allá A partir de esta semana Vamos a andar más activos La neta No habían dado tan activos Por allá Porque pues si me agüité Cuando me tumbaron la otra Pero pues A partir de esta semana Vamos a estar subiendo allá Clipsitos Y algunas imágenes Publicaciones Y memes extras Ahí en el perfil Si se quieren suscribir Al canal Este es un gran momento Para hacerlo Estamos como a dos mil O tres mil suscriptores De llegar al millón Estamos bien cerquita Así que si quieren ser parte De nuestro primer millón Estaría bien perro Cuídense Pásenla bonito Que tengan una semana Pasadita de lanza Que les pasen cosas buenas Espero Espero que les haya gustado Este video Que les haya ayudado A tener un muy buen inicio De semana Y pues Ya saben que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Bye